La comunidad africana oriental formada por siete países, Burundi, Kenia, Tanzania, Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. En septiembre de 2018 se formó un comité para comenzar el proceso de redacción de una constitución regional para un proyecto de creación de una nueva confederación en África para el 2023 y después a una futura federación de países de África Oriental. ¿Qué característica tendría esta confederación o este nuevo estado? Según los datos que tenemos hoy en día, el nuevo país tendría una extensión de 2.467.202 kilómetros cuadrados y también sería el país más grande de África y el décimo a nivel mundial. Tendría una población de 183.625.246 habitantes y sería el segundo país más poblado de África detrás de Nigeria y el octavo a nivel mundial. El Swahili sería la lengua oficial de esta federación y el inglés como la segunda lengua oficial. Dar eslam sería la ciudad más poblada. Arusa, una ciudad en Tanzania cerca de la frontera con Kenia, sería la capital de la federación. La moneda oficial propuesta sería el chelín de África Oriental. El PIB estimado sería unos 602.584 millones de dólares americanos y sería la 34ª economía más grande del mundo y la 4ª economía más grande de África después de Egipto, Nigeria y Sudáfrica y la estimación del PIB per cápita sería unos 3.286 dólares. Esta idea surge a principios de los años 60. Kenia, Tanjánica, hoy Tanzania, Uganda y San Siber se estaban independizando del Reino Unido. Los líderes políticos de cuatro naciones se habían interesado en formar una federación. Hasta incluso Gilius Inginyer en 1960 intentó retrasar la independencia de Tanjánica, hoy Tanzania, para que todos los países de África Oriental logren la independencia juntos como una federación, pero no se pudo llevar a cabo. Aunque Tanjánica y San Siber formaron un sindicato en abril de 1964 que finalmente se convirtió en Tanzania. En el año 2010, la comunidad de África Oriental, la CAO, propuso la idea nuevamente de la creación de un solo estado, fusionando todos los países de la CAO. También en el mismo año, la comunidad de África Oriental lanzó su propio mercado de bienes, trabajo y capital dentro de la región de la CAO. Sudán del Sur se unió a la CAO en 2016 y se convirtió en el sexto miembro de la federación. El 14 de octubre de 2013, los líderes de Uganda, Kenia, Ruanda y Burundi, comenzaron una reunión en Kampala, la capital de Uganda, con la intención de redactar una constitución para la Federación de África Oriental, pero en diciembre de 2014, los esfuerzos para una federación política completa se habían retrasado para 2016 o posteriormente. En febrero de 2016, el presidente de Uganda, Yoweri Mussoveni, describió al sindicato como el objetivo número uno al que debían apuntar. El noviembre de 2016, el Consejo de Ministros de la CAO acordó crear una confederación de África Oriental antes de que finalmente se creara la Federación de África Oriental. En septiembre de 2018, se formó un comité de expertos y redactores constitucionales regionales para comenzar el proceso de redacción de una constitución regional. El comité se reunió para una reunión de consulta de cinco días en Burundi del 14 al 18 de enero de 2020, donde anunció que se redactaría una constitución de la confederación para finales de 2021. Tras la aprobación del borrador por los seis países de la CAO, después de un año de consultas, la Confederación de África Oriental se establecería en 2013. La hoja de ruta hacia una federación política completa se discutirá en detalles en futuras reuniones, pero el tiempo y los acontecimientos marcarán el éxito o fracaso de esta idea.